Por lo menos perdóname la deuda, porque hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple tres. Loco, es que oye, está bien, yo tengo un año sin pagarte, pero si ya tú esperaste un año, esperaste unos cuantos días más. Es que eso de los cobros compulsivos, violentos, eso tú puedes caer preso. No te... la tuya, no me mientas la mano así. Mi hermano, pero óyeme, te voy a apagar. Ay, colgó. Mami, venga acá mi amor, necesito un favor de tu parte. Ay Dios mío. Cielo, yo necesito tu ayuda. ¿Qué tienes? Es que tengo un problema. ¿Tiene que ver conmigo? No. No me importa. ¿Qué maldita relación que tú y yo tenemos, mi amor? Yo soy tu pareja. Es decir, lo que me pasa a mí, te pasa a ti. No. Óyeme, yo necesito que tú pongas de tu parte y es literal y me ayudes con este problema. ¿Qué necesitas? Mira, hay un tipo que yo le debo 50 mil pesos y yo llevo como un año y no se lo he pagado. Entonces el tipo está como violento, me quiere hacer como un cobro compulsivo. Yo quería ver si tú, en base a la coquetería, a mi edad coqueta, besito, abracito, pudiera hacer que el tipo sea pasivo y me perdone la deuda. O sea, que tú me estás usando a mí. Yo te dije que tienes que poner de tu parte. ¿De qué parte estamos hablando? Amor, cuando hablamos de la parte, estamos hablando de la parte. ¿No entiendes? O sea, tú me estás usando a mí. Bueno, no soy yo que te voy a usar, es el amigo mío, a quien yo le debo los cuartos. Pero tú lo vas a hacer por el bien del matrimonio para pagar la deuda. Claro. Mi amor, es un sacrificio corporal. Sí. De verdad, una vaina como que da de tu cuerpo por el bien del matrimonio. ¿Qué compuérs? Yo te voy a ayudar, solamente porque tengo mucho tiempo que no gozo. Bueno, yo, como dicen por ahí que corazón, ojo que no ven, corazón que no sienten, yo mejor me voy a ir para que no veas. Porque uno trata de ser open mind, pero cuando uno ve la realidad, le duela como quiera. Entonces, cuando él venga, tú le das el cariñito y la vaina, y cuando ya te en el cuchis plancheo, tú le dices, te pagamos la deuda. Ok. ¿Entendido? Sí, pero te te largas. Mi amor, ya tú sabes, pero eso sí, por favor, no te extralimites. No. Da lo que puedes, hasta el nivel que puedas dar. Tranquilo. Ok. Y, ah, y solamente uno, mi amor. Ok. ¿Será que mi matrimonio es disfuncional? No, 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 no. Sí, yo a ti te estaba esperando, ¿me das un abrazo? Es que parece ese goloso que tengo aquí, pequeñito y negrito. Y que muy bien, pero con cuidadito, ¿qué? De verdad, de verdad, el esposo suyo no está aquí. No, no está aquí, yo te estaba esperando. ¿Quieres beber algo? Lo que usted quiera. ¿Siéntese aquí? ¿Aquí? Sí. Yo ahora le traigo algo, déjeme arreglar los cojines. Un momentico, aquí está la casa está muy... ¿Está bien? Sí, sí, sí. La casa está un poco desordenada. Sí, está muy desordenada. Sí, es que aquí está como... Aquí está como más cómodo, las cojines están un poco. Papá, 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 Dios, usted está viendo que no soy yo. Mi amor, mi... ¡Ey, ey! ¡Pero, puticia, el diablo! Pero, Dios mío, ¿qué tú haces con ese tipo en la pierna de él? ¡Pero tú me dijiste que le diera cariño! Pero, espérate, que le diera cariño al que yo le debo los cuartos, que es a este caballero, no a él. Ahora, como yo te di mi cariño a ti, ahora tú le pagas a él. Me debe mi cuarto, págame. Bueno, como a mí me pagaron con cariño, con cariño te voy a pagar, cabrón. ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá!